Menor falleció durante un incendio en una vivienda ubicada en el cantón Daule, provincia del Guayas. Las autoridades investigan las causas del flagelo. Hombre murió acribillado en pleno centro de Guayaquil. Se presume que un ajuste de cuentas sería el móvil del crimen. Detienen a seis supuestos sacapintas en Santo Domingo de los Áchilas. Se presume que los aprehendidos habrían robado alrededor de 70.000 dólares en lo que va del año. Son evidentes de todo el Ecuador. Qué gusto saludarlos iniciando una nueva mañana informativa. En este día, miércoles 1 de noviembre del 2017. Onceavo mes del año, mi querido Enrique. Buenos días. ¿Qué tal, Luis? Amigos televidentes, muy buenos días. Fíjate que sí, ya estamos en el penúltimo mes del año y que ya nos trae también recuerdos de todo lo que ha sido este 2017. Es tiempo también de reflexionar cómo nos ha ido, Luisa, qué hicimos, qué dejamos de hacer y qué nos falta para este 2018. Así que todavía hay tiempo. Oye, yo quiero saber cuántos días quedan exactamente para la Navidad. Ya ahora sí faltan muchísimo menos. Mira tú y lo que yo te decía a ti, ahí vamos a ver qué es lo... ahí está, 53 días, 16 horas, 29 minutos y 0, 58, 57, en fin. Ya falta poco. Cuando nos demos cuenta, Luisa, y parpadeemos, ya faltarán 10 días. Oye, y tú me ofreciste invitarme mañana a una coladita morada. Mañana llega la colada morada, así que ya está por ahí. ¿Cómo? Nada de que ya pasó. No, ¿qué pasó? Todavía si quieren unos 15 días más, todavía en los mercados habrá, por fortuna. Así que abastecerse de harina morada, Luisa, se la puede guardar en un farajito cerrado. Iniciamos con importantísima información. Presten atención, amigos televidentes. Un operativo conjunto entre la Armada del Ecuador y la Policía Nacional permitió la incautación de alrededor de media tonelada de droga. El alcaloide se encontraba almacenado en sacos de yute amarrado a una boya satelital a 55 millas náuticas de las costas de Manta, en Manaví. 35 sacos de yute con alrededor de media tonelada de droga fueron localizados por la Armada del Ecuador al noroeste de las costas de Manta. El alcaloide estaba asegurado a una boya satelital que los mantenía a flote y geo localizados. Se dio con la ubicación de una sonoboya en la cual estaban amarrados estos sacos. Gran cantidad de los sacos estaban amarrados y otros posiblemente ya se habían suelto. El operativo Ateneo 3 fue en conjunto con la Policía Nacional. Unidades Élites le seguían la pista en tierra a la organización delictiva que operaba el envío de droga en lanchas rápidas desde costas ecuatorianas. Específicamente desde costas esmeraldeñas, por vía marítima, hacia Centroamérica, posiblemente hacia México. La droga fue trasladada en una guardacosta hasta el puerto de Manta, donde se realizó el desembarque para iniciar con el proceso de pesaje. Para que posteriormente en la investigación se realicen nuevas diligencias a efectos de determinar posibles autores. Las autoridades investigan si una lancha abandonada cerca de las costas del sur de Manaví era la que transportaba el alcaloide decomisado. Fue encontrada aproximadamente hace tres días próximos a la playa de Puerto López. En lo que va del año a nivel nacional se han incontado cerca de setenta y seis toneladas de droga. Hemos decomisado un total de setenta y cinco toneladas, novecientos diecinueve. En Manaví tenemos un total de cinco toneladas, cuatrocientos ochenta y nueve kilos, novecientos sesenta y uno. En cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Amigos televidentes, les contamos que esta madrugada fue desarticulada la organización delictiva que fue acusada de haber intentado asaltar un vehículo blindado en la bahía de Guayaquil donde tres personas perdieron la vida. El operativo de captura se llevó a cabo este hoy día y dejó al menos diez detenidos y varias evidencias decomisadas. Tres meses de investigaciones permitieron a la Policía Nacional capturar a los supuestos líderes de una organización delictiva. Los posibles delincuentes se dedicaban al asalto y robo en entidades financieras y joyerías de diferentes sectores de Guayaquil. A los sospechosos se les atribuye el intento de asalto a un blindado hecho registrado el pasado tres de agosto en el sector de la bahía. Los líderes de esta organización habrían sido quienes coordinaron el intento de robo del blindado en el sector de la bahía, el cual se realizó hace tres meses aproximadamente donde existieron ciudadanos fallecidos y algunos heridos. Cabe mencionar que esta organización estaba bien articulada para el cometimiento de algunos ilícitos. Se realizaron diez allanamientos y se detuvo el mismo número de personas. Además, se decomisó armas de fuego, droga y joyas aparentemente robadas. Hemos encontrado algunos elementos vinculantes al caso que aproximadamente a las diez de la mañana se darán los resultados totales en una rueda de prensa que se realizará en el comando de policía. Estamos dando cumplimiento a una orden judicial por parte de una juez competente que ordenó varios allanamientos de varios inmuebles. Se han encontrado armas, municiones. Uno de los aprehendidos es el propietario de una discoteca cuyas instalaciones eran usadas aparentemente para planificar los atracos y para el expendio de drogas. Se presume que aquí se expendían y se consumían las sustancias sujetas a... La mayoría de los sospechosos cuentan con antecedentes penales. Informó Jorge Salazar. Y ahora quiero contarles que capturan a un posible microtraficante de drogas en el cantón Durán. El sujeto, amigos televidentes, fue aprendido y se le encontró al momento de la detención un arma de fuego y varias envolturas con droga. El aprehendido circulaba en una motocicleta y en actitud sospechosa por el sector del arbolito en el cantón Durán. Motivo por el cual agentes de la Policía Nacional lo retuvieron para someterlo a un cacheo. Tras revisarlo, los uniformados comprobaron que se trataba de un posible expendedor de drogas. Y a la voz de alto policía se detiene y logramos neutralizarlo, realizándole un registro corporal y en su poder se encontró un bolso en cuyo interior se observó un arma de fuego tipo pistola marca Taurus y 16 envolturas, sustancias sujetas a fiscalización. Los gendarmes también decomisaron dinero en efectivo, aparentemente producto del negocio ilícito. El procedimiento estuvo a cargo de la Subdirección de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad, cuyos agentes realizaban técnicas de investigación en el sitio. Y registros anteriores ya el ciudadano se lo venía realizando unas verificaciones ya que tenía antecedentes de andar distribuyendo este tipo de sustancias en el sector. El alcaloide estaría valorado en más de mil dólares, informó Jorge Salazar. Por otra parte, la Policía Nacional dio un duro golpe a la actividad de tráfico de personas en la ciudad de Cuenca, esto al detener a una presunta banda dedicada a este ilícito. En el operativo Fortaleza 175 se allanaron varios asistios en la provincia de Cañar y también en Azuay, además que se detuvo a 11 personas. Aprovechando las horas de la madrugada, grupos especiales de la Policía de la Azuay y fiscales sorprendieron a varias personas acusadas de tráfico de migrantes. Estas estarían involucradas en el viaje sin retorno de un ciudadano que fue engañado por esta banda para llegar sin documentación a los Estados Unidos. Según sus familiares, el migrante había desaparecido en octubre de 2016 y la denuncia lo hicieron en el mes de marzo de este año. Se presume habría fallecido en el intento. Presumimos el fallecimiento de una persona que pretendía llegar hacia los Estados Unidos de Norteamérica por la ruta desde Quito, Centroamérica, destino México. Luego de una larga investigación, se pudo dar con los domicilios y oficinas desde donde presumiblemente continuaban con esta actividad. Los allanamientos para dar con este grupo de supuestos coyotes que a decir del fiscal operaban a nivel nacional e internacional se dieron en varias ciudades. Doce allanamientos se han realizado operativos a más de las del Cantón Cuenca, en la provincia del Cañar, en el Cantón Azobes y en el Cantón Cañar. Producto de estas incursiones hubo varios detenidos. Once personas detenidas. En la ciudad de Cuenca están seis detenidos. El presunto cabecilla también fue apresado. En el Cantón La Libertad, en donde se encontró a uno de los principales o uno de los cabecillas de esta organización delictiva. Habría varias evidencias que dejarían al descubierto la actividad ilícita de los aprendidos que cobraban fuertes cantidades de dinero por el viaje al país norteamericano. Trece mil dólares y dieciséis mil dólares. Luego de este operativo se establecerán un centenar de personas que han sido víctimas de esta organización delictiva. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Vamos ahora con nuestra nota intercultural, amigos televidentes. Y queremos contarles que la chula cuencana es el símbolo vivo de la identidad bestiza de la provincia de la Azuay. Su atuendo es un ícono folclórico lleno de detalles y con vistosos colores admirado por propios y extraños. ¡Gracias! 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 Tierra de la chula cuencana que en realidad es una prenda típica de las mujeres de la provincia de la Azuay una parte importante de su atuendo que se usa como elemento principal y también llamada centro, hecha de paño, en colores fuertes y con bordados en el borde inferior en forma de guirnalda. La otra exterior, también llamada bolsicón, de colores llamativos y con bordados en hilo, lentejuelas y canutillos. La pollera de la chula cuencana, que en realidad es una prenda típica de las mujeres de la provincia de la Azuay, una parte importante de su atuendo que se usa como elemento principal y también llamada centro, hecha de paño en colores fuertes y con bordados en el borde inferior en forma de guirnalda. La otra exterior, también llamada bolsicón, en similar tela, pero mucho más sencilla. Un elemento que sintetiza la cultura fruto de la fusión entre lo indígena y lo español y evidencia la riqueza de siglos de historia matizada entre glorias y derrotas, opresiones y libertades, pero que a la final derivó en este mestizaje del que uno de sus mayores íconos es la mujer Azuaya, la bella y trabajadora chola que lleva orgullosa un ornamentado atuendo que por sí solo ya habla de lo que somos. Vamos a conversar con doña Zoyla Oliva Cabrera, que nos acompaña hoy y que aprendió esta tarea, este trabajo, en realidad desde sus abuelitos, ¿verdad? ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Cuénteme un poquito cómo aprendió usted esta labor. Yo aprendí, porque mis abuelitos trabajaban en esto y mi mamacita. Bordaba los puños de las camisas, bordaba el filo de las polleritas a mano. Entonces yo veía que cómo hacen y también mi hermana aprendió a bordar, pero no le gustaba mucho. Entonces yo le ayudaba a ella a bordar cuando comenzó a trabajar. El bordado es como ser de mayoral, es de mayoral, le van a vestir a la virgencita de mayoral. Por eso es así, bien bordada, bien adornada, todo. Y de ahí las polleras, por decir, las de la cholita con cana, esas son menos del bordado, va menos mullitos, todo. Los familiares les llaman de allá a los de aquí, pues los migrantes, como he dicho. Les llaman aquí a los familiares, entonces ellos se encargan en venirnos a mandar a confeccionar. Lo cierto es que entre puntada y puntada, ellas, las bordadoras, trabajan, crean, inventan y materializan la esencia de cuenca, que es desde hace mucho su propia esencia. Menor falleció durante un incendio en una vivienda ubicada en el cantón Daule, provincia del Guayas. Las autoridades investigan las causas del flagelo. Hombre murió acribillado en pleno centro de Guayaquil. Se presume que un ajuste de cuentas sería el móvil del crimen. Seguimos informando, amigos televidentes, y ahora una noticia trágica. En Guayaquil, un adulto mayor murió tras ser atropellado por un bus del sistema de transporte masivo Metrovía. De momento, las autoridades están investigando las causas de este incidente. La víctima mortal tenía 83 años. Según testigos, con algo de dificultad y a paso lento, transitaba por los exteriores de la escuela de formación de la CTE, junto a la terminal terrestre de Guayaquil, cuando de repente fue atropellada por un alimentador de la Metrovía. Esto produjo, pues, lógicamente, que esta persona falleciera. Nosotros tenemos un agente ahí fijo, que estuvo en el lugar, y él actuó. En todo caso, pues, el vehículo, este alimentador, está retenido en el CREB nuestro, y el conductor fue trasladado a la fiscalía, pues, lógicamente, para que se le haga la audiencia respectiva. El accidente se produjo pasadas las 7 de la mañana del martes, mientras el bus realizaba un giro en U. El general Luis Lalama asegura que en el lugar existen las respectivas señalizaciones de tránsito, para precisamente evitar este tipo de desgracias. Nosotros, inclusive, porque en ese sector hay un flujo bastante alto de peatones en ese sector, nosotros ponemos todos los días un agente de tránsito, precisamente, para regular esta circulación, tanto vehicular como peatoral. Y no hemos tenido problemas. Este accidente, digo, se presenta, no es que son frecuentes. El chofer de la unidad está siendo investigado por la fiscalía, para determinar si es o no el responsable del siniestro. Informó Jorge Salazar. Y a pocas horas del feriado, se intensifican operativos de control en el Cantón Durán. Dentro de estas labores, la noche del martes, fueron retenidas varias motocicletas y decomisados diferentes objetos considerados prohibidos. El operativo conjunto de la Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador se realizó en la Primavera 1 del Cantón Durán, provincia de Guayas. Durante el control, se retuvo momentáneamente la marcha de vehículos, especialmente de motocicletas. Y están colaborando, ¿para qué? Porque hay mucha delincuencia, más que todo. Así es, así uno anda tranquilo. Debe ser todos los días. El jefe de operaciones del distrito de Durán, Mayor Edison Molina, señala que han realizado estrategias de servicios policiales para evitar delitos. Hay que recordar que estamos en las postumerías ya de un feriado y es importante acentuar nuestros dispositivos, están ya previstos con una planificación completa. Hemos encontrado ya varias novedades en donde armas blancas, sustancias prohibidas, han sido sorprendidos por nuestro personal a ciudadanos que se estaban transportando por esta vía. Se decomisó varios objetos prohibidos. Más de 12 motocicletas fueron retenidas y se procedió a citar a decenas de conductores por diferentes contravenciones. Estamos cogiendo personas sin licencia, motos por llantas lisas, se está también detenido por la respectiva matrícula, ¿no? Y así mismo las personas que están sin casco y las contravenciones más concurrentes que son los cascos no homologados. Se informó que este tipo de trabajos se mantendrán durante los cuatro días de feriado. Y ahora vamos con información política nacional. El movimiento Alianza País cesó al primer mandatario Lenín Moreno como presidente de esa agrupación política y nombró en su lugar a Ricardo Patiño como presidente encargado del movimiento oficialista. El anuncio fue hecho por la asambleísta Gabriela Rivadeneira durante una rueda de prensa. La dirección nacional acogiéndose a lo dispuesto en la disposición general novena del régimen orgánico del movimiento Alianza País resuelve primero la pérdida inmediata de su dignidad como presidente de la organización. Así anunció el retiro de las funciones presidenciales del movimiento de Alianza País a Lenín Moreno, la secretaria ejecutiva de la organización Gabriela Rivadeneira. Este fue el primer punto de la resolución adoptada tras una reunión mantenida por la Dirección Nacional la noche de este martes en la sede central en el norte de Quito. Que el artículo 85 de la normativa interna considera como falta grave, entre otras, las acciones políticas que beneficien objetivamente a personas o grupos opositores a la política de la revolución ciudadana. Se constata que el presidente del movimiento registra faltas consecutivas e injustificadas a las sesiones. Sobre el segundo punto, indicó que remitirán a la Comisión de Ética Disciplinaria el contenido del acta en el que se ha incluido el posible cometimiento de faltas del señor Lenin Moreno Garcés a fin de que se adopten las resoluciones que correspondan según el régimen orgánico y el código de ética. En cuanto al tercer punto, entre gritos y ovaciones, dio a conocer que Ricardo Patiño, el segundo vicepresidente del movimiento, ocupará su lugar. Posicionar al compañero Ricardo Patiño Aroca como presidente del movimiento. En cuanto al cuarto punto, indicó. Invitar al compañero Rafael Correa Delgado, presidente vitalista del movimiento. Para acompañar el proceso de fortalecimiento orgánico y la reestructuración del movimiento Alianza País a nivel nacional y de las circunstancias del exterior. Como último punto, informaron que el contenido de la resolución será puesto en conocimiento del señor Moreno y del Consejo Nacional Electoral para su registro. En Quito informó Adriana Rojas. Por su parte, la vicepresidenta de la República encargada, María Alejandra Vicuña, y el secretario de la gestión política, Miguel Carvajal, rechazaron el retiro del cargo del presidente del movimiento Alianza País al primer mandatario, Lenin Moreno. Esto en respuesta a la posición adoptada por miembros de la directiva nacional del movimiento que designó a Ricardo Patiño como presidente encargado. El pronunciamiento de algunos miembros de la directiva nacional no representa el sentir de las bases que se ve reflejada en el pronunciamiento mayoritario de los integrantes de las directivas provinciales en muchas provincias. Además, de acuerdo al estatuto, al régimen orgánico que nos orienta, que nos guía como organización política, la máxima autoridad o lo máximo espacio de toma de decisiones es la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional del movimiento Alianza País, la Convención Nacional, escogió a un presidente de nuestro movimiento, y ese presidente es el compañero Lenin Moreno Garcés. Tal vez, tal vez un adicional. En esta reunión han estado algunos directores provinciales, pero no nos olvidemos que de acuerdo a nuestros estatutos, los directores provinciales representan y son los portavoces de las directivas provinciales. De tal manera que no pueden, o no deberían, sino haber expresado la opinión de las directivas provinciales que mayoritariamente en todo el país se han pronunciado de manera pública en respaldo a las acciones que está desarrollando el presidente Lenin Moreno como presidente del movimiento y presidente de la República. En otro ámbito de la información, una niña falleció durante un incendio registrado en su humilde vivienda ubicada en el cantón Daule, provincia del Guayas. Las autoridades están investigando las causas del flagelo. Devastados, así se sienten los abuelos de la pequeña Camila de siete años de edad, quien perdió la vida en el voraz incendio que consumió en su totalidad su vivienda ubicada en el recinto San Enrique del cantón Daule. Cuando la ve, pegaba los gritos, mami, mami, me quemo, me quemo. Y el abuelo le decía, mijita, corre, corre, ya. Hasta ahí nomás. Aquí donde hay niñas para la mamá, aquí, aquí donde hay niñas para la mamá, aquí, aquí. Aquí donde hay niñas. Y allá para acá, que las candelas me vino, estoy rodeando, me vino y todo. El incendio ocurrió al poco tiempo que la menor se había despedido para dormir. Ella se agotó en el colchón, él me va a venir. De verdad, cuando trata, digo, mijita, ¿qué, qué pasa? Voy a ser el tema, mija, digo yo. Me vengo, yo me meto rapidito. Y me lo que me dio rápido la candela, yo le he echado agua, es más que me subía la candela. Yo no pude, con mi muerte, fue quemando toda la cara por aquí. Durmiendo. Porque ese ratito ella que le dijo a la mamá, me voy a dormir, mamita, y ella se subió y se ha acostado en su camita. De ahí no saben más los abuelos qué lo que ha pasado. Era una niña cariñosa, amable, todos nosotros la queríamos a Camila. La abuela resultó con leves quemaduras en su cuerpo. Solo la abuelita, nomás por quererla salvar. ¿Ingresarla? Intentó ingresar a salvarla, pero él no pudo por la candela. Nadie se explica qué pudo haber originado el flagelo porque según indican los moradores, la familia en ese momento no tenía el servicio de energía eléctrica, ni tampoco vela encendida. Ay, si te digo que hemos perdido a una niña, primera vez que sucede aquí en San Enrique, que se quema una bebé. Estamos, como le podemos decir, estamos, no sabemos qué mismo explicarle, porque andamos en el aire. Piden ayuda para estos abuelos que lamentablemente perdieron a su pequeña y se quedaron en la calle. Si usted desea colaborar, puede comunicarse al 097-8755-827 con Ley de Antepara, vecina de los damnificados. Colaboren con cualquier cosita para ellos que se han quedado en la calle, no tienen a dónde vivir. No tengo ni temer, ni nada, todos nos hacemos la ropa, los papeles, todo. Informó Rosalena Vasconés. Qué situación tan dolorosa, mi querido Enrique y amigos televidentes. Imagínate, muchas veces las desgracias se ensañan precisamente con la gente más humilde, que en este caso perdió lo más valioso que tenían. Una pequeña niña, su nieta, que era su compañía y su alegría, y que desgraciadamente pereció en este siniestro. Claro que sí, Luisa. Ojalá, Walter, productor, podemos poner otra vez la claqueta. La están buscando, no hay problema, para que por favor... Bueno, en caso de... al número del canal, a los números del noticiero, para hacer el puente con la persona que de pronto está ayudando a la vecina. No importa, con nosotros, 096958-5650 o 3731, el 240 extensión 4221-4229. Nos llaman, nos dicen que necesitan el contacto de las personas del incendio en Daule, y nosotros automáticamente ahí les hacemos el puente. Pero lo importante es... ¡Ay, bueno! Ya, o directamente, ahí al 0978-7558-27, con Ley de Antepara. Ella es vecina, Luisa, de los damnificados, y los está ayudando con el contacto telefónico, por lo menos. Claro que sí. Bueno, en todo caso, no es el único incendio. Yo quiero contarles que otro consumió la vivienda de una pareja de adultos mayores. Esto en Tena, capital de la provincia de Napo. El rápido accionar de los bomberos logró evitar que las llamas se propaguen a otras casas aledañas. Eran cerca de las 22 horas cuando la familia Rueda Camacho vivió el susto de sus vidas al ver cómo un incendio consumía su vivienda de cemento y madera. Un aparente descuido en la cocina habría provocado el flagelo. Entonces, nosotros estábamos viendo la novela, alguna cosa, y ya en el cuarto, pues, y me dice, esto pasa ya, y nos pusimos en apuro, y le digo, llama a los bomberos, algo, algo, porque yo ya salí y vi el humo bastante y que se prendía. El rápido accionar de los propietarios del inmueble, con apoyo de los vecinos, lograron poner a buen recaudo algunos bienes y vehículos que estaban parqueados frente al domicilio. Vine a sacar primero los carros, que era lo que podía explosionar. Lo que sí agradecen es el rápido accionar de los bomberos de Tena. Las dos motobombas subieron agua, yo pensé que se iba a acabar con otras partes, pero gracias a Dios, contaron con agua. Entre cinco elementos, utilizando alrededor de 5.000 galones de agua, lograron aplacar las borraces llamas, que pretendían consumir esta y viviendas aledañas. Sí, la recomendación de bomberos es que se estudió bien el caso hoy día, que los que tienen las casas, por favor, antiguas, sus bodegas, no almacenen lo que es madera. El flagelo que si bien no cobró la vida de ninguna persona, ni dejó herido a nadie, sí dejó pérdidas materiales. Mucha atención, las gasolineras son blancos relativamente fáciles para los delincuentes que las llegan a asaltar al llegar la noche. Uno de los casos más recientes fue captado por una cámara de vigilancia. Las imágenes revelaron que la falta de protección es la principal ventaja para los zampones. Ciertas gasolineras de la ciudad se sienten como plato servido y listo para los asaltantes. Este video del sistema Ojos de Águila da cuenta del instante y que dos delincuentes como aves de rapiña aparecen en una gasolinera de la isla Trinitaria. Amenazan con armas de fuego a los despachadores. Les revisan los bolsillos y apuntándoles, emprenden la huida. Lo hacen a pie, yéndose por un barrio del sector, entre los atónitos vecinos. Visité la estación de servicio afectada y me contaron la realidad. En lo que va del año, digamos, ya tenemos seis ocasiones que nos han robado. Y de alguna manera nosotros tratamos de los diferentes medios policiales, hacerles conocer este hecho para ver qué seguridad más continuamente nos da. O sea, hemos querido mandar cartas para ver si de pronto un policía o patrulla hacen base. Más que todo, digamos, aquí en la hora pico. En un pequeño recorrido por estaciones de servicio, se puede notar algo que es muy evidente. Aprovechado, eso sí, por los criminales. ¿Por qué no tienen guardias aquí y guardias armadas? Bueno, los guardias realmente, de alguna manera, sí lo tenemos. Sino que, digamos, la ordenanza parece que no permite, de alguna manera, que ellos manejen armas. Más que todo, realmente, por lo delicado aquí, imagínense, digamos, un disparo, Dios no quiera, una chispa. Lógicamente, esto realmente se enciende. Los despachadores del turno, tarde-noche o noche-madrugada, se sienten más vulnerables, pese a que no manejan tanto efectivo como precaución. Llegan, y una vez llegan ratrellando la pistola, y empiezan, oye, dame el dinero, dame toda la plata. Ya saben, ya los ellos saben a la hora que se van los policías, siempre armados. No se sabe si tienen bala o no bala, pero siempre vienen armados. Para este reportaje busqué una entrevista con la policía distrito en Los Esteros, pero no obtuvimos una respuesta por el momento. Inseguridad en estaciones de servicio, pero servidas en bandeja de plata, eso sí. Para los delincuentes, informó Enrique Buyos. Y que algo que me llamó muchísimo la atención de lo que decía el despachador de la gasolinera al que entrevistaste, él señalaba que ya los delincuentes conocen en qué momento se va la policía y es allí donde aprovechan. Quiere decir que los delincuentes hacen servicio de inteligencia y están monitoreándolo todo para saber exactamente cuándo el lugar queda desprotegido y allí atacar. Mucho cuidado, Luisa, con la información que se provee a personas desconocidas, Luisa, en las estaciones de servicio, en locales comerciales, en fin. Porque a veces, bueno, los ecuatorianos somos así, Luisa, y bueno, a lo mejor los latinos. Damos información, nos preguntas algo, decimos a qué hora nos vamos, a qué hora nos venimos, a qué hora se hace el cambio de guardia, cuánto dinero se maneja, y ese tipo de información es aprovechada por personas inescrupulosas. Además, no hay seguridad en las gasolineras, Luisa, y tenemos que poner ahí el dedo en la llaga. No hay seguridad, no están armados, y si hay cuidadores, no están armados por los motivos que dijo el señor. Bueno, son respetables los motivos del señor administrador, pero eso es aprovechado, Luisa, por los delincuentes que saben que ahí tienen, como dijo yo, un plato servido en mesa puesta. Así que, ojalá se pueda hacer un trabajo entre comunidad y también la policía, pero los dos. Yo coincido contigo. Ahora, figúrate tú, un presunto antisocial fue detenido cuando pretendía asaltar precisamente al administrador de una gasolinera. Presten muchísima atención de los detalles. Cerca de las 9 y 30 de la mañana se dio la alerta a los agentes de la Policía Nacional. Dos tipos habían arribado hasta la estación de combustible ubicada en la avenida Nicolás Lapenti, a la altura del kilómetro 3. Fingieron ser clientes, pero en cuestión de segundos, uno de ellos mostró un arma de fuego. Lo querían coger al administrador. Y ya, de pronto, se dejó robar y lo trajo hasta acá. Ya, pero ahí cuando ya cerramos acá la puñetiza. Yo intento dispararle, entonces la reacción de nosotros fue inmediata. Con el personal que estábamos aquí, nosotros somos una familia, nosotros nos ayudamos, todos nos queremos, entonces, y nos cuidamos todos. Y iba a ser una pena muy grande, no le hubiera pasado algo. El personal que labora en dicha estación observó la novedad que se estaba presentando con el administrador y se unieron para tratar de someter al implicado. Un miembro de la Policía Metropolitana del Cantón Durán nos ayudó un poco, maniobrando al tipo que estaba con armas. Ya, tal vez estamos cansados de tanto rojo que hay aquí y ya hay en cenar, en cenar. Solamente se lo lleva, pero tampoco no hay denuncia ni nada. Y ahí por eso ellos salen dentro y otros vienen a robar. No, para transmitirse una banda. En este momento se está dando a conocer debido al procedimiento y posteriormente se coordinaron con las unidades especiales. Segundos después, llegó un patrullero de la Policía Nacional. Ellos ayudaron en la tarea hasta neutralizar al implicado. Su compañero se retiró del lugar apenas notó que la situación se puso difícil. Es solamente la moto, al momento que ya reaccionamos nosotros, se pudo dar a la fuga. Igualmente ya no se lo pudo llegar a consultar. ¿Qué pretendías llevarse? Aparentemente el dinero. Solo nosotros reaccionábamos en el momento del coraje y la furia que vimos como el tipo lo tenía a nuestro compañero, hermano. Y ya se le habrá dentro de los ibanos a quemar directamente. Si no, la gente dice, no, a veces la furia de uno también. Informó José Morales. Los panaderos ponen su toque personal al producir estos enigmáticos y sabrosos panes a través de sus tamaños y sabores particulares. Todo el producto es natural y traído desde la sierra. Desde la harina es sumamente especial para justamente este pan y igual la corda morada. Tenemos nosotros 30 años porque esto viene de antaño, me enseñó mi papi, mi mami. A veces están rellenas de manjar, mermelada o simplemente son de pan dulce. Es que es un proceso de fermentación que tiene que tener la masa, seleccionar nuestros productos, la mantequilla y un tiempo máximo o mínimo son de 3, 4 horas en adelante que tiene que estar producto terminado. ¿Cuántas guaguas de pan que deberán ustedes vender? Lógicamente estamos preparados con el tiempo y con productos. Más o menos estamos estimados para vender unas 10.000 guaguas de pan en esta temporada, en este feriado. La guagua de pan y la colada morada es una tradición ecuatoriana que se prepara en honor a los santos difuntos. Esto viene de tradición ancestral. Nosotros hemos conseguido la fórmula como nuestros abuelitos hacían en nuestra tierra, luego nuestros padres y ahora estamos nosotros desarrollando esa fórmula aquí. Guagua es una palabra quichua que significa niño pequeño. Según recuerda don Ángel, es parte de los ritos ancestrales en las regiones andinas que para venerar a su muerto llevaban un banquete. Compramos la harina seleccionada que sea pura de maíz y hay un producto que tiene que reunir todos los estándares de calidad. La colada morada cuesta un dólar el vasito, la guaguita cuesta un dólar setenta, pero si lleva el combo le damos en un dólar cincuenta. Harina, huevos, sal, azúcar, levadura, panela, mantequilla e higo. Ingredientes que se mezclan, se dejan reposar y luego darles la forma. La agilidad y rapidez es indispensable al elaborarla. La mantequilla que nos envían de la sierra, la harina nos mandan de la sierra, la panela de la sierra, entonces lo hace único. Todo esto es un proceso, primero que tenga mucho cariño y mucho amor para hacerlo y es un proceso un poquito lento. En la ciudad existen muchas alternativas del producto tradicional. Las opciones están abiertas para todos los públicos. Informó Pilar Vera. La noticia del día llegó gracias al nuevo Samsung Galaxy Note 8. Muy buenas noticias, el puente, el nuevo puente Guayaquil-San Borondón estará listo el primer trimestre del dos mil dieciocho. Así lo confirmaron ya los alcaldes de ambos cantones quienes recorrieron la obra. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nevod, y el de San Borondón, José Yunes, constataron el avance de la obra del puente Guayaquil-San Borondón. El puente está adelantado al cronograma, pero esta no es la inauguración, esta es una visita. Dentro del primer trimestre del año que viene, estarán las estructuras de los dos cantones en tierra y entregaremos el puente a tiempo. Este puente se complementa también con el otro, que por fin, después de vencer varios obstáculos, está ya elevado al portal y por lo tanto se ha iniciado el proceso de licitación para contratar el puente que unirá Daule, sector de la Aurora, la Joya, también con Guayaquil. La obra se fue para el primer trimestre del 2018 y la inversión no pasa del presupuesto referencial que era 82 millones de dólares. Con una obra complementaria, dos tercios San Borondón, un tercio Guayaquil. Lo mismo pasa con Daule, de la misma manera va a ser con Daule. Este es una parte del sistema integral de transporte entre Guayaquil, San Borondón, Daule y Durán con la aerovía. Destacaron la obra como solución vial al tránsito que confluye entre Guayaquil y La Puntilla, ya que aportará al descongestionamiento del puente de la Unidad Nacional. Aproximadamente el 40% del tráfico que tomaba este puente, o sea más o menos la mitad, se va a desviar con el nuevo sistema. Eso es lo que dicen los estudios de origen y destino. Igualmente la aerovía traerá gente de Durán, que un 65% va al centro, a la Plaza del Centenario. Los trabajos tienen un avance del 80%, informó Roselena Váscones. Vamos ahora con otra información. En Pichincha y Santo Domingo se realizaron ocho allanamientos para desarticular una red que presumiblemente se apropió de 8 millones de dólares. Vamos en este momento, mi querido Enrique, a interrumpir nuestra programación del informativo para engancharnos con declaraciones en vivo del titular de la Asamblea Nacional, el doctor José Serrano, a propósito de la coyuntura política. Escuchemos. Los votos que están entre morenistas y correístas, ¿cómo se refleja eso ya en los votos en la Asamblea? Porque hasta ahora hemos visto solo resoluciones y exhortos, pero votos para leyes pesadas y necesarias, como el paquete económico o como temas tributarios, no se han consolidado. ¿Usted puede decirnos si son los 44 contra los 33? Creo que no está viniendo a la Asamblea. Creo que no está viniendo a la Asamblea. ¿Y si esto va a ser reflejado también en el tema del juicio político al presidente? Me reitero, creo que no ha venido a la Asamblea. Tenemos una reforma presupuestaria 2017 aprobada. Tenemos una resolución que permitió el enunciamiento al vicepresidente de la República aprobada con los votos de los 74 compañeros y compañeras de Alianza País. Tenemos una ley de paraísos fiscales que fue aprobada por los 70 y que fue también aprobada y entró en vigencia por los 74 votos que los asambleístas de Alianza País presentamos en el pleno en su momento. Es decir, y le puedo dar una serie de actos más que no solamente son resoluciones sino son los acuerdos comerciales también el día de ayer con Suiza, anteriormente con Nicaragua, con El Salvador que también han tenido los votos de Alianza País. Entonces en esa perspectiva yo creo que las cosas están bastante claras. Y ya sobre la coyuntura y sobre lo que se viene, reitero, el día martes hemos pedido a los compañeros y compañeras coordinadores del bloque que convoquemos a una reunión del bloque para efectivamente debatir sobre este tema y tomar posición alrededor también de nuestra actuación aquí en la Asamblea. Y reitero, que tiene que desde mi perspectiva siempre mirar a cómo vamos a beneficiar a la mayoría de los ecuatorianos. Otra pregunta. Presidente, si está ganando la patrulla de Coviza, quería consultarle, presidente, a quién se puede apelar a esta decisión o a quiénes ustedes podrían apelar a esta decisión. No sé si el Consejo Nacional Electoral, usted ha dicho que es inconstitucional. Ahí teníamos las declaraciones en vivo desde la Asamblea Nacional del titular de ese organismo, el doctor José Serrano. Claro que sí, Luisa, y las declaraciones son en vivo y en directo, así que más detalles sobre la ampliación en las próximas emisiones informativas de la noticia. Vamos ahora con la información que estábamos compartiendo con ustedes. En Pichincha y Santo Domingo se realizaron ocho allanamientos para desarticular una red que presumiblemente se apropió de ocho millones de dólares, cobrando indebidamente el bono de desarrollo humano. Y es que muchos de los beneficiarios afectados nunca se enteraron que habían accedido a la ayuda estatal. Siete personas fueron detenidas. Ocho millones de dólares sería el monto que desde el 2003 habría obtenido una red de estafa que cobraba fraudulentamente el bono de desarrollo humano. Ellos operaban a través de números de cédula de los beneficiarios, realizaban los cobros aquí en la provincia de Santo Domingo y registraban a cuentas propias. Lo que más sorprende es que los beneficiarios afectados en muchos de los casos ni siquiera se enteraron que fueron inscritos y favorecidos con esta ayuda estatal. Los perjudicados estaban o habitan en provincias como Guayas, Esmeraldas, Cotopaxi, Chimborazo, Latacunga, los cuales estas personas por ningún concepto conocían que eran beneficiarias de este bono. Fue la unidad de gestión y seguridad interna de la presidencia de la república quien realizó el operativo en Santo Domingo y Puerto Quito, tras recibir las denuncias hace cinco meses. La investigación previa está dada por asociación ilícita y por defraudación tributaria. Siete personas fueron detenidas por este ilícito, los que incluso contaban con cibers donde realizaban los cobros. Es así que estas personas a través del uso de cibers hacían transacciones internas enriqueciéndose de forma ilícita. Todos los detenidos son familiares entre sí, ninguno de ellos es funcionario del Estado. Es lo que se ha identificado, las investigaciones continuarán hasta determinar otras estructuras delincuenciales. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. Seis presuntos azacapintas fueron detenidos en Santo Domingo de los Áchilas. Se cree que los aprendidos conformaban una banda delictiva que habría robado bajo esta modalidad alrededor de 70 mil dólares solo durante este año. En horas de la madrugada se realizaron siete allanamientos en distintos puntos de Santo Domingo para detener a los integrantes de una presunta banda de sacapintas. Este operativo se lo realiza sobre la base de una actividad de inteligencia previamente realizada en donde se logra identificar a esta banda dedicada a este ilicio. De identificar a sus víctimas dentro de las entidades financieras y posterior realizar sus seguimientos para al momento de que la oportunidad les dé a esta organización proceder a los asaltos a mano armada y amedrentar a actuar con demasiada violencia. Se tiene el conocimiento que esta organización vendría operando desde inicios de este año y habrían causado un perjuicio de alrededor de 70 mil dólares. Sí, son confirmados y con los cuales nosotros hemos tomado contacto de manera individual con las víctimas para proceder a las investigaciones de manera individual por cada evento y relacionar a la organización en cada evento cometido. La acción policial de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial permitió la captura de seis personas, entre ellos una mujer. Sus características físicas le permitían involucrarse en el medio con facilidad para poder realizar esta acción. Armas, dinero, sustancias sujetas a fiscalización, vehículos y otras evidencias también fueron incautados. Los detenidos, las evidencias han sido puestas a órdenes de la Unidad de Flagrancia con la finalidad de llevarles a la audiencia de formulación de cargos por asociación ilícita. Dos de los detenidos registran antecedentes delictivos. Un hombre falleció tras ser baleado en pleno centro de Guayaquil. La Fiscalía maneja la hipótesis de que el crimen obedecería a un ajuste de cuentas. El hecho se registró a la tarde de este martes en Avenida del Ejército y Guancadilta, donde las detonaciones de varios balazos alarmaron a los moradores de la barriada. Al percatarse de lo que ocurría, observaron que se trataba de Daniel Suárez de 36 años, quien resultó con heridas graves, por lo que fue llevado por sus propios familiares hasta una clínica cercana donde se confirmó su deceso. Se habían registrado algunos disparos a un vehículo color negro Zahil, que le estamos buscando a nivel de toda la zona 8, en el que supuestamente estaba manejando la persona que fue victimada, y el vehículo desapareció de la escena. Él llegó a la casa a comer, yo llegaba también, él me saludó y lo llamaron cuando vimos los disparos. El hombre registraba al menos nueve detenciones y hace poco tiempo había salido de la cárcel. El ciudadano habría que determinar a través de las investigaciones cuál mismo fue el suceso, porque aparentemente tiene diez detenciones. La policía señaló que los familiares habrían intentado entorpecer el inicio de las investigaciones. Pues yo digo, se lo regalamos ahorita que está muerto, para que haga la policía, no sé qué quiere hacer con la policía, con él. Nada más, eso yo pido. Que así también puede matar, puede morir como el perro del jefe de la Inacés, eso más yo le digo a él, porque él no sabe con qué se está metiendo. Son prácticamente personas alteradas, problemáticas, que lo único que manifiestan es el querer amenazar al personal policial, eso es todo. Preliminarmente se conoció que el ataque obedecería a una venganza. Aparentemente, por el momento, se descartaría el robo, porque el vehículo en sí no se ha dado con el paradero del vehículo, ni tampoco los teléfonos celulares no contestan. Entonces, está por investigar, saber cuál mismo fue el móvil del hecho. Informó Ítalo Ruiz. Se dictó prisión preventiva para el cuarto docente involucrado en los casos de abuso sexual ocurridos en un plantel educativo fiscal de Guayaquil, y que hace varias semanas fue puesto en la lista de los más buscados. Las autoridades prevén nuevas diligencias para los próximos días. Esta diligencia fue para vincular al proceso y formular cargos al profesor Javier M., que está involucrado en los casos de abuso sexual de un colegio fiscal del norte de Guayaquil, que está prófugo y que fue puesto en la lista de los más buscados. En la audiencia, efectivamente, que se realizó hoy, se dictó prisión preventiva en contra del docente. Mediante labores de inteligencia se lo va a buscar y se lo va a buscar para detenerlo y para que cumpla la prisión preventiva mientras se realiza la instrucción fiscal, que es de 90 días. Trascendió que en la audiencia, la abogada de este cuarto implicado habría solicitado que se difiera la diligencia y que no se dicte prisión preventiva, argumentando que su defendido estaba compareciendo a través de ella. Pero la jueza no aceptó por cuanto tampoco se presentaron medidas a raigo y no es la comparecencia en sí, sino el hecho de querer demostrar su inocencia de una manera que él no solo venga y comparezca mediante escrito, sino vaya a la fiscalía, dé su declaración. Se espera, para los próximos días, que la jueza que tiene a cargo este caso fije nueva fecha y hora para recabar más testimonios en la Cámara de Gésel de otros menores perjudicados. Ya estamos para llegar a cumplir un mes exactamente y obviamente las investigaciones han avanzado, versiones, declaraciones, testimonios, entrevistas, reconocimientos médicos legales, las denuncias. Para este tipo penal el código establece, el artículo 171, una pena de 19 a 22 años, asimismo con circunstancias agravantes hasta 29 años y acumulación de penas según nuestra legislación que está vigente desde el 10 de agosto del año 2014 hasta 40 años de privación de libertad. Así también se prevé que para la próxima semana acuda nuevamente a la fiscalía la ex rectora del plantel para que explique de los informes de mayo y junio que se dieron a conocer y en los que ya se alertaba de presuntos abusos cometidos por parte de maestros de este centro educativo. Una menor de 8 años decidió contar a su maestra que era abusada presuntamente por su tío desde hace varios años en una zona rural de Babaoyo, capital de la provincia de Los Ríos. Aunque en primera instancia el sujeto fue detenido por la policía, tras la audiencia fue puesto en libertad por lo que los familiares de la niña piden que se haga justicia. Él es un padre con el corazón destrozado por la impotencia al conocer que su niña de 8 años hace casi 3 estaba siendo abusada por su cuñado, el hermano de su esposa, quien por la confianza brindada presuntamente aprovechaba para tocar a la menor. Me da coraje, me da ganas, no sé de qué hacerle, por eso quiero evitar ese problema, por eso yo quiero que se vaya tocada, si la sabía tocar a mi hija. El hecho fue denunciado por la misma niña al escuchar de la campaña Más Unidos, Más Protegidos del Ministerio de Educación y que enseña a los docentes las rutas y protocolos a seguir en caso de recibir alguna denuncia de violencia sexual y que también les permite entregar a los menores el mensaje de que no deben callar si viven estas situaciones. Mi hija simplemente le ha dicho a la directora que ella tenía miedo que yo le haga algo a esa persona porque yo con esa persona no me llevaba. Según el gobernador de la provincia, Camilo Salinas, las estadísticas de denuncias de abusos a menores están así. Cinco denuncias en Babaoyo, dos en Quevedo, dos en Buena Fe, una en Vinces y una denuncia en Pueblo Viejo. De ahí que tres profesores estarían implicados en igual número de casos. La mayoría son intrafamiliares, en las cuales han sido denunciados por parte de los niños dentro de las unidades educativas. El caso de la niña de ocho años ha causado indignación en la zona rural de Babaoyo donde ocurrió, pues el presunto responsable del abuso estaría libre por no haber sido detenido en flagrancia. No entiendo la razón de por qué está libre, porque si está cometido un delito debe ser juzgado, debe ser castigado. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, confirmó que al momento serían veinticinco los muertos por la ingesta de alcohol metílico. Por su parte, César Navas, ministro del Interior, señaló que desde el veinticinco de octubre se han decomisado más de cuatro mil litros de licor adulterado. De estos sesenta y cinco casos se reportan ya veinticinco fallecidos, entre ellos algunos confirmados y otros sospechosos. El consumo de pocas cantidades de alcohol metílico puede producir la muerte. Insistimos en nuestro llamado a la población de no consumir productos que contengan alcohol o alcohol que no contenga o que no incluya los requisitos de control. Pedimos a la ciudadanía que a través del 911 o a través de las unidades de policía comunitaria denuncien la venta de bebidas alcohólicas sin registro sanitario o bebidas alcohólicas que no se encuentran en los envases adecuados. Dos menores de edad fueron rescatados de un centro de rehabilitación para adicciones donde al parecer eran severamente castigados. El hecho ocurrió en el Cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. El propietario del lugar obviamente fue detenido. Con sendos palos castigaban a los jóvenes que estaban en calidad de internos incluidas dos menores de edad que fueron llevados a este lugar por sus familiares para que puedan recuperarse de sus adicciones al alcohol y drogas. Pero ahora resulta que lo que él decía ha sido verdad, o sea ha habido maltrato. Imagínense si ahorita yo lo reviso y el cuerpo de él está todo mancado, todo negro, todo feo, tiene estas partes. Y dicen que él a él es que le han dado más palos. Eran siete internos y todos presentaban huellas de maltrato físico. La de INAPEN junto con comisaría realizaron el operativo donde encontraron varios objetos. Se encontraron unas pipas, unas cajetillas de cigarrillo. Por una ventana nos pudimos percatar de que en el techo hay bastantes colillas también que han sido usadas. El propietario del establecimiento y uno de sus empleados fueron detenidos con fines investigativos, aunque luego de la audiencia quedaron en libertad por falta de pruebas. Los familiares de varios internos se hicieron presentes y se mostraron indignados por el trato que habían recibido ellos desde hace varios meses. Lo que tenemos que hacer como familiares es poner una denuncia porque esto no solamente puede pasar. El centro contaba con el respectivo permiso de funcionamiento, pero no en la dirección donde éste indicaba. Desde Ventanas, provincia de Los Ríos, informó Odette Camacho. Más adelante, en la noticia y en la comunidad, suspenden audiencia en el caso del menor que fue violado e infectado de VIH. El presunto implicado no asistió a la diligencia. Infraganti Empezamos con Infraganti. Gracias, amigos televidentes, por las fotos, los mensajes, los videos que nos hacen llegar a nuestros números telefónicos, principalmente al WhatsApp 0969-5856-50. Ahí tenemos la primera fotografía. Ahí vemos que... Ah, mira, para el calor, Luisa, qué ingenioso el señor. Me parece fantástico, ¿ah? Una ducha portátil. Por supuesto. Muy ingenioso, muy ingenioso. Felicitaciones para la persona que se le haya ocurrido eso. Espero que me pase la receta. Voy a hacer algo parecido, Luisa. Ah, las están vendiendo. Avísenme dónde, avísenme dónde quiero un par. Increíble. Sobre todo para ir fresquito, Luisa, con este calor, la verdad que eso provoca. Siempre, verdaderamente que sí. Claro que sí. Vamos con la siguiente fotito. Gracias. Los amigos televidentes nos envían esto, Luisa, desde la madrugada, en la noche, en la mañana, todo el día. Por ejemplo, ahí la ducha portátil. Mira este otro. ¿Quién es? Ah, esto se va a refrescar, vas a ver, ¿ah? Vas a ver que se va a refrescar. ¡Ay! Pero se refrescó accidentalmente. ¿Eso dónde es? Porque parece... ¿Esto es por puerto...? Claro, yo... No, esto es en Los Seibos, en la dependencia de Petro Comercial, ¿verdad? Ahí sí me... Entonces ahí se me equivoqué. Sí, es en la dependencia de Petro Comercial, la nueva, la de Los Seibos, junto a un local de comidas rápidas, uno muy alto. Mira lo que pasó. Puedo repetir la imagen, pero qué lástima por la señora, pero... ¿Será que iba distraída en el celular? Parece, no sé. Iba chateando y no se percató de que había agua por ahí. O simplemente quiso refrescarse, digo yo. ¡Oh, mi señor! Pero mira, por fortuna solamente se mojó, Luisa. Imagínate que a lo mejor se hubiera roto un brazo, se hubiera partido la cabeza. Así que mira al frente, como dice la campaña de nuestro querido amigo y colega Andrés Jumlut. Mira al frente, por favor, deja de estar mensajeándote de una manera irresponsable. Siéntate, Luisa. Luisa, siéntate en una banquita, en un parque... Claro, porque la tengo simplemente, hago un alto, me quedo paradita en una esquinita y me pongo... Claro que sí. ...el mensaje, si es algo muy urgente. Y no en la vía pública porque de pronto te puedes ofrecer el teléfono. Así que es una recomendación. Mira, ahí está el caso palpable de lo que te puede pasar si no estás pendiente de por dónde caminas. Qué pena, ¿no? Vamos con la siguiente. ¿Hay algo más? A ver, ¿qué es...? A ver, trisimotos... Están cruzando por el paso cebra que únicamente debe ser utilizado para los transeúntes para que puedan cruzar de un lado a otro. Pero como, desgraciadamente, algunos, o buena parte, yo no digo todos, no hay que generalizar, como desgraciadamente hay algunos trisimoteros o dueños de trisimotos o conductores de trisimotos quienes se dedican a esta actividad, que les encanta infringir la ley, ¿verdad? Ir por avenidas que no les están permitidas, no usar su documentación adecuada, entonces ahí también pasan por el paso cebra. Mira, tú, Luisa, una camioneta también de mudanza, entre comillas lo digo, porque está llevando pallets, pero son demasiados, Luisa. Debería de solamente haber llevado la capacidad del balde, nada más, la capacidad del balde, pero mira que tiene, siquiera un metro y medio más por encima de la capacidad del balde. Y también a los lados. Es una contravención, es una contravención lo que está ahí causando este conductor, que no le ve una placa, bueno, debe haber estado a lo mejor en la puerta del balde, pero no le veo tampoco la placa. Pero mira tú, Luisa, cómo estas personas siguen infringiendo la ley y siguen cometiendo estas irresponsabilidades, porque puede ser un riesgo para las personas que circulan por ese sector. Y otros que persisten en el cometimiento de irregularidades son estos motociclistas que continúan aparcando en aceras y veredas, y bueno, este caballero sin placa y haciendo de carro de flete. Luisa, sin placas, esos hay muchos, ya no solamente motocicletas, sino también automóviles. Por favor, a la ciudadanía, acción comunitaria, acción social para llamarle la atención a un agente de la TMI. Señor agente, por favor, ese vehículo de ahí no tiene placa para que proceda. Luisa, lo que tenemos que hacer es por la seguridad de todos, porque un carro sin placas se puede prestar para cualquier situación, Luisa. Ya tú te imaginas a lo que me refiero, así que hay que reportar. Ahora, hay algo que me llama poderosamente la atención, ver hechos como el que vemos en pantalla. Mira, una camionetita pequeñita llevando tres neveras, ¿verdad?, en el balde con un ciudadano que seguramente está sentado, pero de manera maltrecha, que Dios no quiera si ocurre un accidente o se vira. No sé cómo no se han virado con el peso la camioneta en virtud del peso de las neveras. Pero lo increíble de esto es que nuestros televidentes pueden verlos, los denuncian enviándonos sus fotografías, pero quien hace el control, Larín y Larán, no los ven, son sordos, ciegos y mudos como es Shakira. Claro que sí, Luisa, así que hay que hacer un llamado, por ejemplo, si yo veo también ese tipo de hechos, yo le reporto a la autoridad de tránsito municipal o de pronto la CTS, si acaso es en otro cantón, para que proceda con la respectiva citación, porque no se puede permitir, Luisa, no se lo puede permitir este tipo de mudanzas irresponsables, porque eso se va a seguir diseminando por muchos sectores y es un riesgo para todos. Bueno, mira, lo que te digo, Luisa, un auto que le puso una parrilla y porque le puso una parrilla, ¿creen que pueden llevar un elefante? Luisa, a lo mucho, ya, un multito, uno, ya, supongamos que de pronto quería llevar una carga. Y que tenía una emergencia. Y era una emergencia, pero no puede llevar uno, dos, tres, asumo que eran uno, dos, tres, cuatro, así que eran los cinco multos de esos, Luisa. Impresionante, creo que son más grandes que el vehículo. Claro que sí, así que una parrilla, Luisa, no es patente de curso para llevar un elefante, por si acaso, a los señores conductores. Generalmente esas parrillas, en ese tipo de vehículos, es para colocar una maleta. Una maletita, claro, cuando te vas de viaje, nada más. Así es. Pero la gente piensa lastimosamente de que, bueno, es para mudarse. Vamos ahora con otra información. En Guayaquil se realizó el lanzamiento de las nuevas producciones musicales de varias agrupaciones conformadas por personas privadas de la libertad. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, resaltó el trabajo de rehabilitación social a través de actividades artísticas. Sin esposas que atrapen una sensibilidad artística que se encumbró en 2011, la orquesta La Clave no quiere ser más una banda que haga cosa distinta a marcar la pauta. ¿De qué hablan, por ejemplo, de la libertad, de la ansiada que puede ser la libertad? O sea, de no volver más al lugar. O sea, hay una canción que se llama A la cana no regreso más. Ah, tenemos también, este, vuelvo, una canción de vuelvo a vivir. En la presentación de los nuevos discos compactos de las personas que no están privadas del arte, los embajadores de la libertad abrieron con un ángel que les mantiene viva la luz del día de su suerte. En todos estos hombres que están en cautiverio, pero que hoy muestran que hay un verdadero cambio en las políticas y un verdadero cambio en el corazón. Antes, entre los tres centros carcelarios de Guayaquil, incluido el femenino, grabaron las primeras producciones Sueños de Libertad. De dos a tres horas para realizar los respectivos ensayos para estar preparadas. Yo bailo junto con mis compañeras, las otras se preparan en canto. La ministra de Justicia llegó cerca del mediodía para destacar los procesos de rehabilitación social. Y creemos que es una herramienta altamente rehabilitadora, la de la música, la de la cultura, la del arte. Algunos esperan su prelibertad en dos semanas, tras cumplir seis de los ocho años, pero advierten que su consigna no se quedará en la trena. Podemos ir a todas las cárceles latinoamericanas, a todas las cárceles latinoamericanas, decirles que sí hay la rehabilitación cuando se puede y hay un gobierno que enseña lo que es la rehabilitación y apoya. Aunque los que aún deben esperar, saben que también pueden ser libres dentro de una canción. Informó Jorge Escobar. Alrededor de treinta mil policías van a formar parte del operativo de seguridad para este feriado. El EQ-911 pondrá al servicio de la ciudadanía un sistema de transmisión en vivo de donde se podrá observar todo lo que ocurre en algunas playas de la costa ecuatoriana. A puertas del feriado de noviembre, la seguridad es una de las prioridades. Es así que más de treinta mil efectivos policiales resguardarán a la ciudadanía. El EQ-911 pone a disposición la transmisión en vivo de las playas y su estado. Para que la ciudadanía pueda acceder y ver en tiempo real los sitios turísticos priorizados. Podrán ver de primera mano cómo está en tiempo real cada uno de estos sitios y así saber el estado del clima, la condición, la cantidad de gente que existe. El Ministerio de Obras Públicas garantiza la integridad de los ciudadanos en las vías. Cerca de veintisiete patrullas estarán también desplegadas para la revisión y la correcta supervisión del estado de la red vial estatal. Como les decía, a través de la cuenta de Twitter, arroba obras públicas, ese podrán informarse adecuadamente del estado de la red vial y los trabajos que viene realizando esta cartera de estado. En la ciudad de Quito se desplegarán cinco mil quinientos cinco personeros municipales, quienes, entre agentes de tránsito, policía municipal, bomberos, entre otros, resguardarán la capital y controlarán el espacio público. No solamente va a ser los cementerios, no solamente son los terminales, sino también son los espacios públicos, porque Quito también es una atracción de generación de viajes de las otras provincias y ahora se incrementa el tema del alcohol metílico, los controles que hemos quedado justamente con las autoridades nacionales, que tiene que hacer la agencia de control con la policía metropolitana en los diferentes espacios públicos. Entre las atracciones que ofrece la ciudad de Quito están los balnearios. Diez balnearios municipales serán absolutamente gratuitos durante los días del feriado para que toda la ciudadanía pueda disfrutar en familia. Estos son el balneario de La Moya, El Tingo, Rumiloma, Pinta, Kunuyaco, Tababela, Puemba, Puembo Pifo, Atahualpa y Pueyaro. La Policía Nacional hace algunas recomendaciones. El encargo a domicilio, la custodia de valores, local seguro y el botón de seguridad. Se calcula que más de 580 millones de dólares se generaron el año pasado en los feriados, por lo que se espera una cifra similar para este año. Feriados que va al 2017, ya hemos tenido cerca de 6 millones de viajes que han dinamizado la economía en 307 millones de dólares. Recuerde tomar en cuenta estas recomendaciones y disfrute de su feriado. En Quito informó Andrea Valareso. La Policía Nacional inició un plan preventivo antidelincuencial en la capital Azuaya con el fin de dar seguridad a los habitantes y visitantes que se preparan a disfrutar de las fiestas. Así es, presten mucha atención a la siguiente información que se genera en Cuenca. Anticipadamente y cumpliendo con un plan estratégico, la Policía Nacional y sus grupos especiales afincados en la ciudad de Cuenca han emprendido en el objetivo de brindar antes y durante la celebración de los 197 años de independencia española de una completa seguridad a los ciudadanos y turistas que disfrutarán de todos los actos programados por este motivo. Estos tipos de operativos se trabajan con órdenes de servicio que nos ayudan al departamento de operaciones que se realizan en diferentes puntos de la ciudad, sobre todo en lugares donde son de alto índice delincuencial. Para ello, desarrollan operativos sorpresas en los diversos lugares de la urbe Azuaya, sobre todo en las avenidas y negocios nocturnos, así como en los sitios considerados puntos rojos. Esos son operativos más preventivos ya que según el departamento de análisis de información nos determina que en ciertos lugares existe el alza de índices delincuenciales. En todos estos espacios, los miembros policiales proceden a revisar a las personas en busca de armas o sustancias sujetas a fiscalización. Lo mismo hacen con los vehículos. Estos son revisados minuciosamente. Aparte de ello, solicitan cédulas a las personas, licencias de conducir y sobre todo la documentación del vehículo, matrículas que son comprobadas a través del sistema móvil. Nos determina averiguar todo lo que son tipos de antecedentes, tanto de los vehículos como de personas. Esto quiero decir antecedentes, son antecedentes personales o órdenes de captura vigentes. La vigilancia policial en este feriado y fiestas serán intensos para que no se presenten novedades de ningún tipo. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Amigos televidentes, así finalizamos la presente emisión informativa. Claro que sí, lo que sí es la noticia en la comunidad con Hugo Gavilares y Rosalina Váscones. De nuestras partes, todos los que tengan un excelente día y también, Luisa, un maravilloso feriado.